No los quiero incomodar, pero me estoy orinando ¡Nando, no lo hagas! En estas llaves que son de la casa Voy a lanzar estas llavecitas Y las van a tener que encontrar debajo del agua ¡No puedo! ¡Atraba por los oídos! ¡Julio se estaba ahogando! ¡Atraba por los oídos! ¡Hola, hola aventureros! ¡Espero estén listos! ¡Porque hoy se viene! ¡Una nueva aventura! ¡Atraba por los oídos! ¡Eh, eh, eh! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame a Turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras ¡Na, na, 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 na! Bueno chicos, me pidieron que presentara este video Y no sé pa' qué ¡Ja, ja, ja! ¡Julio me dijo! ¡Julio me dijo que yo era su cómplice! Me dijo que lo retara a todos ustedes Aunque pasaran 24 horas Dentro de la piscina ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Un momento, falta! ¡Un momento! ¡De aquí lo veo! ¡Este video va a ser... ¡Extremo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, por supuesto, ya yo me preparé con mi salvavidas Porque yo no me pienso ahogar Yo pensaba que nos íbamos a meter un ratito Pero en esa piscina hace mucho frío Y esto lo estamos haciendo porque ustedes comentaron allá abajo Hiciéramos este reto Así que comenten allá abajo qué otro reto quieren que hagamos ¡Comenten, vamos! Ya va, ya va Pero este reto por cuánto tiempo es? Explíquennos ¡34 horas! Y tienen que hacer una cuestión de retos Que bueno, que Mariana y Julio se encargaron de hacer una encuesta En sus Instagram Por cierto, si no nos siguen en Instagram Vayan a hacerlo Allá abajo están los links en la descripción Preguntaron que qué queríamos, quisiéramos Bueno, hoy vamos a hacer esa gran cantidad de cosas Ustedes nos pidieron que hiciéramos Ya me cansé de hablar Métanse a la piscina, caramba Sí, vamos, métanse, métanse ¡No, chicos! ¡Vamos! A la cuenta de tres se tienen que lanzar a la piscina ¡Sin excusa! Así que Julio, ya saben ¡A la una! ¡A las dos! Oigan, chicos, oigan Oigan Me acordé de un triste ¡Ay! ¿Cuándo vamos? ¡A las tres! ¡Extremo! ¡Aguabocas! ¡Ay! ¡Qué frío! Julio, eres tonto, ¿qué? ¿Esta es la piscina? ¡Eh, Junto! Tienes que hacer en la piscina grande Como la gente adulta Pues no, yo me voy a quedar aquí 24 horas en la piscina pequeña ¡Ay, eres todo un cobarde, eh! ¡Cobarde! Ya pasaron 24 horas ya Ya tengo mucho frío, güey ¡No! Acaba de pasar una hora ¿Eres tonto o qué? Solamente ha pasado 10 segundos ¡10 segundos apenas! ¿A quién carajo Se le ocurrió esta tendencia De hacer algo por 24 horas? ¡Ay, miren! ¿Recuerdan esa balsa? Este video lo hicimos Y casi los muchachos mueren Dentro de esa balsa ¡Así es! Pasamos 24 horas En el medio del mar En esa balsa Que ven allí Y le dejamos acá abajo En la descripción Para que vayan a verlo ya ¡Ah! ¡Chicos! No, no los quiero incomodar Pero me estoy orinando ¡Nando! ¡No lo hagas! ¡Ay, no! Sí, están ganando En su cuerpo ¡Ay, no! No puedo con tanta asquerosidad Pero es mal que la piscina Tiene cloro Y bastante Bueno, chicos Tengo una cantidad de retos Que comentaron los aventureros Así que, bueno Prepárense Voy a buscar algunas cositas Ya vengo Para que esto sea entretenido Los voy a poner a competir Para que se ganen Una recompensa Por cada reto cumplido ¡Sí, sí, sí! Buenas, buenas, chicos Ya llegué Aquí les tengo algunas cosas Toma, Yolo Toma Ponte la GoPro ¡Yolo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Eres frío! ¡Ah, una GoPro! ¡Genial! Bueno Lo que van a hacer Ven estas galletas Que están aquí ¿Quién quiere galletas? Ok En el quedado Van a usarlo como pelota Tienen que jugar Y el último Que la deje caer Se gana una galleta Todos saben Que siempre hay un solo ganador Y esas galletas Serán mías Quiere decir Que vamos a pasar 24 horas aquí Y solamente nos trajiste Unas galletas Bueno, bueno Hay otras cosas Que tienen que hacer Jueguen ya, chicos Bueno, está bien Voy a dar galletas Al que gane Va, vamos, Julio ¡Ay! ¡Ey! Perdió a Mariana Perdió a Mariana Perdió a Mariana Quedó a su lado Perdió a Mariana Ok Ahora ustedes tres Quedan ustedes tres Tengo mucho frío Ayuda ¡Lanza, lanza! ¡Eh! Otra vez Dale, Julio ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Lento! ¡Julio! ¡Lento! ¡Ay! ¡Ay! Mariana, juega también ¡Ay! ¡Ay! Mariana, dale ¡Ay! 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 Perdió loco ¡Ay! ¡Ay! Perdió cuando Pecó. Pero, pliten Mariana ¡Ay! Ya Mariana había perdido Tomás Mariana había perdido Bueno, bueno, dale, juegues No, no, yo juego en dirección No, no, Mariana, ya va, un momento, paren, paren No, este venido está mía, Mariana Paren, Mariana, estás eliminada No, no Siéntate Puede sentarte Mariana, que mal perdedora Juegue Es que yo la voy a ganar, wey Juegue Juegue No, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Los dos le dieron, los dos le dieron Los dos le dieron, no, no, no Perdiste el dos, tonto Vamos a rebobinar Es la vez No importa Perdió Julio, ahora sí, ahora sí perdió Ahora sí, ahora sí lo acepto Pállate al suelo, vamos a la basura, eh No, bállate Ok Playball Esto no va a quedar así, guerra Entre hermanos ¿Quién le ganará? Las galletas ¡Yo! Llanarle a Yolo es como quitarle un dulce a un bebé Nadie puede contra el poder de Nando Pao Lanza el dedo, Yolo, apúrate Ayuda la cacarata Ahí voy, ahí voy ¡No! 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 ¡Que carajo Julio! ¡No estamos jugando! ¡No! 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 ¡Nando ven! ¡No! 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 Estos van a tener más oportunidades de ganar Tranquinos ¿Ahora! ¿Qué más viene? ¡Hagan parejas! ¡Hagan parejas! Hola Mariana ¡Nando! ¿Cómo estás? ¿Quieres hacer pareja con Mangos? ¿Quieres galletas? Pero que si, pero ¿tienes galletas? Tendremos que ganármolas Por las galletas Mira ahí está las galletas Por las galletas ¡Sí! Llegó mi momento de triunfar Papurri Mariana y yo seremos parejas Hey, Julio superó su miedo, ¿eh? Se está metiendo en la piscina, increíble ¿Qué hagas, Julio? ¿Qué hagas? Dame galletas ¿Qué es, Julio? Dame galletas ¿Por qué? Para ganar más galletas Ahora tienen que montarse uno sobre los hombros del otro ¿Qué? Para... Para... Para el oponente ¡Ay! En una esquina tenemos a Nando ¡Oh! ¡Muy bien tranquilo de beso! Tenemos al otro lado a Mariana De 58 kilos La gorda Mariana ¡Ja, ja, ja! ¡Ya perdieron! ¡Ya perdieron! Dame la galleta, panda ¿Qué carajos? ¿Qué pasó? Se murió Se murió Sé que Mariana no está gorda Pero es que... Es que me da risa decirle así ¡Ja, ja, ja! Y la batalla inicia en... ¡Tres, dos, uno! ¡Todo con la galleta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Tú, tí, tí, tí! ¡Tú, tí, tí! ¡Tú, tí, tí! ¡Tú, tí, tí! ¡Dale, Mariana! ¡겨, cabra! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No, va! ¡No, va! ¡No, va! ¡Ya tiene la boca, panda! ¡Hey, panda! ¡Andamos comiendo cables! ¡De lo siento! lo que pasó allí chicos fue que fue muy difícil porque se me estaban asfixiando las pelotas es imposible y bueno mariana y yo lo jugaron muy bien perdimos perdimos no 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 yo quiero pelear contra nando ahora yo arriba yo arriba dale ahora si vamos a ver esta es la segunda rota y voy a volverte a vencer joder tenemos nuevos oponentes del lado derecho tenemos a la mole de las moles ay se cayó la mole jajaja soy fuerte de un lado tenemos a patricia estrella jajaja y al otro tenemos a bob esponja jajaja no ese es calamardo ay cierto calamardo tentaculo buena esa nota a las 13 empiezan a callar una vamos a la baritonía por las galletas vamos voy a usar la técnica de atacar la base voy a atacar la base para que se calle al fin vamos a la baritonía no 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 bueno me realmente escuchen yo también quiero galletas tienen que etiquette verdiganla jajajaja cómetela yo lo 穷 presten atencion porque los que quieren mas galletas tendenan que encontrar el objeto escondido utilizando esto k los que tienen la go pro agarren una careta y agarren un snorkel en estas llaves que son de la casa pueden hacer ASMR como el video de Mariana voy a lanzar estas llaves y las van a tener que encontrar ajo del agua el primero que la encuentre obviamente se gana una galleta, a jugar vamos chicos vamos a ver que se gana esas galletas ay Dios mio donde estarán esas llaves donde estarán esas llaves Mariana ganó Mariana increíble encontré los snorkel el snorkel no eran las llaves siguiente reto Julio, cítate el salvavidas anda, confía no te vas a ahogar solamente te vas a morir en el agua tragando y tragando más agua y más agua y más agua creo que matan un poco malvado en serio ay lo siento es que a veces mi lado oscuro sale a la luz y no lo puedo controlar y me dan ganas de conquistar al mundo muajajajaja muajajaja a la una a las dos y a las tres vamos Julio vamos agarrate la galleta Julio Vamos a ver como sale todo esto Porque ni Yolo ni Julio saben nadar Yo creo que vamos a estar aquí un buen rato No puedo Vamos Julio Hazlo por la galleta No la encuentro Julio se está ahogando Agua por los oídos Ay si, ay si Agua por los oídos, que dramático Dale güey, agarra la llave No viste Con un demonio Esta galleta la voy a sortear A todos mis aventureros en Instagram Así que vayan a seguirme ¿Esta es serio? ¿Una galleta? ¿Y qué tiene de especial a esa galleta Julio? Que la voy a entregar con todo mi corazón Para todos los días Julio Nautas Déjenme atención chicos Porque la última galleta está en juego Y el último reto es Carrera Estilo libre de natación Yo como el juez que soy Bien justo Van a nadar De aquí hasta el otro extremo Hasta llegar a la victoria Que es esta galleta Esta galleta tan sabrosa que ustedes quieren Prepárense En sus posiciones Ay pobre Julio Está muerto porque le entró Entró agua por los oídos ¡Está ganando mi vida! ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡Limpiadas! ¡Felicido! ¡Hen 43 Videos Oh, da ¿Qué le pasa a YOLO? ¡Ay! ¡Me esta ahogando! ¡Se esta ahogando! ¡Se esta ahogando! ¡Dale respiración boca a boca! ¡Yo sé celo! ¡Yo sé celo! ¡Hazlo! ¡Otra vez, YOLO! ¡Resucitada de repente! ¡Cómate! ¡Otra vez! ¡Ya no te creo nada! ¡Miren, deberíamos enviar los saludos! ¿Qué les parece? Los aventureros que se ganaron un saludo en este video son Sara Débora Un saludo para Daily Un abrazo para Seba No diga abrazos Un abrazo para Imo Si tú también quieres ganar un saludo en el video de mañana Solo tienes que suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Y no olvides seguirnos a todos nosotros En nuestra cuenta de Instagram Que le vamos a dejar aquí abajo ¿Cómo es eso? ¡Faciliza, papá! Esto fue todo por hoy Y no olvides que Aquí la dirección está un solo Así que solo te tienes que suscribir Activa la campanita y serás feliz Y nos vemos mañana en ¡Una nueva aventura! Oigan chicos, ¿se acuerdan que yo me estaba burlando de Julio porque tenía un... Y que le había entrado agua en los oídos? Pues, es verdad Y vamos camino al hospital Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame tu orito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En yo lo aventuras Tú lo encontrarás Llama a tus amigos Vente conmigo Traza tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!